Don Daniel, han aportado en este momento Jacqueline Bardad, quedó en euros está también Carlos Andrés Arias está Fabián Hernández, todos muy queridos Muchas gracias por ayudarnos su aporte nos ayuda a mantener activo este pequeño equipo a poder tener recursos para mejorar nuestra presentación en las redes sociales y poder seguir trabajando con ustedes, les agradezco mucho y les agradezco mucho que nos sigan en el canal de YouTube y en Facebook eso es muy importante porque en la medida en que tengamos que seamos más, vamos a tener más posibilidades de conversar sobre estos temas. Perfecto señor y también pregunta ya hasta la contestaste de alguna manera pero vuelve, insiste el cuchito gamer que también donó muy amablemente. Estimado Daniel muchos uribistas pura sangre corrieron a dar su apoyo a Rodolfo Hernández ¿Cree usted que esto le puede restar votos en segunda vuelta más que sumarle? No estoy seguro don Cuchito yo estoy yo estoy pensando que por un lado sí le debería debería quitarle un poco de apil como candidato generado fundamentalmente en opinión opinión que no vamos a juzgar si buena, regular o mala pero finalmente opinión es la manifestación de una inconformidad y de un deseo de cambio y que ese ese respaldo del uribismo pues le quite ese atractivo del cambio es posible pero también es posible que no porque es que esto no va a suceder no no vamos a ver una foto de de Rodolfo reunido con Uribe entre la primera y la segunda vuelta pactando una una alianza Uribe que que podrá tener todos los los defectos y todas las las acciones para reprocharle es el hombre que más sabe de política en Colombia y él sabe hace meses que él no es ya un más sino un menos en una campaña no se va a aparecer para allá y no va a dejar que su gente adhiera formalmente a Rodolfo Hernández porque sabe que eso le resta en lugar de sumarle un poco lo que hicieron con Federico Gutiérrez miren miren lo que pasó armaron a Oscar Iván Zuluaga mientras estaba el grueso del uribismo votando en la consulta del equipo por Colombia por Federico Gutiérrez que era el candidato Inpector de Uribe eso lo sabían entonces que era Oscar Iván Zuluaga una pieza de sacrificio iba a ser la persona que iba a ganar la nominación del Centro Democrático que era ganarse la rifa del Tigre que era ganarse el apoyo que no servía para ganar entonces mientras Oscar Iván Zuluaga iba a cargar con ese bacalao Federico Gutiérrez iba a tener el apoyo sin necesidad de cargar con el menos de tener a Uribe manifiestamente adentro la gente se dio cuenta de eso o sea para nadie era un secreto que Fico era el candidato de Uribe a la hora de la elección los que votaron votaron a sabiendas de eso porque les gusta o porque consideraron que era más importante frenar a Petro que parar el auge de Uribe ahora a tres semanas están en la misma circunstancia pero con Hernández y es un hombre que puede estar desligarse más fácilmente del apoyo formal del uribismo entonces si si Colombia va a tener suficiente tiempo para abrir los ojos y mirar que detrás de Rodolfo vuelve a estar Uribe es algo que no vamos a saber sino hasta hasta cuando se empiece a encuestar y eso porque hay cierta sutileza en esos apoyos en cómo se mueven y en cómo se crean las tendencias que es difícil establecer desde este momento cuáles van a ser yo creo que la encuesta que salga digamos el próximo fin de semana nos puede dar una luz grande frente a lo que a lo que eso puede significar en este momento acabamos de pasar don Daniel las 11 mil personas en línea conectadas simultáneamente que es un número verdaderamente considerable pero siguen siguen preguntando señor entonces nos dice Jorge González ah no mentiras no es Jorge González nos dice nos dice ya te digo exactamente quién pero Andrés Felipe Aguirre si podrá Rodolfo representar un cambio al no tener fuerza considerable en el Senado no está demasiado no estará demasiado maniatado en caso de ganar a ver hay una cosa que que todos debemos saber el partido mayoritario en el Senado siempre ha tenido un nombre se llama gobierno la persona que esté sentada en la cabeza del Ejecutivo que maneje la nómina del Estado y los contratos del Estado siempre siempre puede armar mayorías no importa que entre en minoría no importa que no tenga un senador o un representante y los ejemplos son muchos además se los voy a contar a partir de un solo personaje que se llama Fabio Valencia Cosio Fabio Valencia Cosio fue el hombre en el Senado de Ernesto Sanper Pizano era conservador eran de partido contrario pero Fabio Valencia Cosio era su hombre clave por cuenta de eso le nombraron el ministro de transporte Juan Gómez Martínez le dieron un montón de burocracia en el gobierno de Sanper que vivía muy cuestionado por efectos del escándalo del proceso 8000 luego eso pasó entre el año 94 y 98 luego vino una elección y el candidato de Sanper era Horacio Serpa y el candidato de los conservadores era Andrés Pastrana y entonces ¿qué pasó? Fabio Valencia Cosio que había sido el hombre de Sanper se volvió el hombre de Pastrana y armó una coalición con liberales que se llamó liberales con Andrés primero y luego se llamó Coalición por Colombia cualquiera de estos nombres rimbombantes para que Pastrana lograra la mayoría en el legislativo que no le habían dado las urnas entonces llegar a tener una mayoría desde el gobierno es juego de niños eso está inventado y la moneda de cambio tiene diversos nombres burocracia clientelismo y últimamente mermelada todos los gobiernos sin importar su carga ideológica han sabido aplicarla y a partir de esa mermelada y de esos acuerdos interpartidistas es que se forman las coaliciones que le dan gobernabilidad que permiten que los proyectos de un gobierno sean aprobados y que permiten también que legislativo y ejecutivo en últimas actúen como uno solo dense cuenta por favor señores que el control político en Colombia ha sido excepcional que aquí han estado citados a moción de censura muchos ministros de varios gobiernos con razones suficientes para que les hubieran votado la censura nunca se ha aprobado una moción de censura porque ustedes creen que el ministro Diego Molano es que era muy capaz que la gente quería tenerlo de ministro de defensa ustedes creen que después de los escándalos de Néstor Humberto Martínez no era necesario aplicarle una moción de censura y sin embargo nunca prosperó ¿por qué? porque el gobierno tiene la llave de la contratación pública y de la burocracia estatal y eso es el único argumento que necesita para persuadir a los congresistas para ser mayoría impresionante don Daniel y seguimos con las donaciones Gabriel Lozano Fabio González John Snowboard y de hecho John Snowboard pregunta si FICO vs Petro fue el continuismo contra el cambio ¿qué rol viene a ocupar Rodolfo? ¿y qué significa esto para la gente que vota por propuestas o por personas o por propagandas o algo diferente? a ver es es tan tan especial y tan complejo esto porque parece mentira pero hoy lo que estamos analizando es la derrota del que quedó de primero es una paradoja total esto esto parece como la cuadratura del círculo pero Petro ganando es uno de los más emproblemados con el resultado ¿por qué? porque no ganó por un margen suficiente porque necesitaba tener 44% pero ¿cómo? tiene 40% y el que le sigue que es Hernández está a 12 puntos tiene 22% sí eso es verdad pero lo que pasa es que tiene 22% pero 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 el tercero el tercero en discordia tiene tiene 23 puntos entonces Hernández a 12 puntos tiene 28% Federico tiene casi 24% en el tercer lugar 28 más 24 da 52 es decir entre los dos que son una asociación natural suman 52% para colmo de males Sergio Fajardo que no alcanzó a tener 900 mil votos tiene 888 mil tiene el 4.2% y ese 4% a esta hora 10 de la mañana y 2 minutos en Colombia se ve mucho más cercano a Hernández que a Petro ¿por qué razón? porque hubo una pugnacidad muy grande hacia el centro porque los partidarios de Petro hicieron todo lo posible por insultar a los centristas por tibios porque han votado en blanco porque se fueron a ver ballenas por todo eso y nunca se imaginaron que iban a necesitar esos 5 centavos para completar su peso